Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Bueno, aquí no me quisieron pasar los apellidos, pero sabemos que son primas. Hola Lupita, buenas tardes. Hola. Oye, van a ir un rato mis hijos, a ver que les da tiempo pintar. Sí, está bien. Va, entonces ahorita en un rato llega, porfa, gracias. Ok. Hola Miriam, buen día. Quería pedirte de favor si pasabas a abonarme algo de la cuenta pendiente. La verdad no he pasado, porque como todavía no han terminado las figuras. Ah, ok, está bien, gracias. Hola Miriam, buenas tardes. Un favor, quería pedirte que pasaras por el local para hacer cuentas, ya que tu cuenta es de 620 pesos. Y en realidad las piezas que les faltan por pintar no equivalen a eso. Entonces te puedo descontar las piezas que aún están en blanco, pero necesito que me liquides lo demás, por favor. Buen día. Hola, buen día. Paso el lunes para checar eso, porfa. Muchas gracias. Hola Lupita. Disculpa una pregunta. ¿De casualidad en tu papelería vendes memorias USB? Sí. ¿De qué precio la tienes? Sí, las de 8 GB, 110 pesos. Las de 16, 125 pesos. Y las de 32, 165 pesos. Ok, sí, está bien. Ahorita paso por ella, la de 8 GB. Gracias Lupita. De nada. Hola Miriam, buenas tardes. Molestándote con el resto de la cuenta, porfa. Ojalá se pudiera miércoles o jueves, que es quincena. Muchas gracias. Hola Miriam, buenas tardes. Disculpa que te moleste otra vez. Es que ando juntando dinero para poder ir a surtir. ¿Sí podrás pasar hoy, porfa? Buenas tardes Miriam. Si se te complica pasar, avísame, por favor. Y yo paso a tu casa en la noche. Por favor, necesito mi dinero. Gracias. Mañana paso a verte en la tarde, por favor. Para ver lo de las cuentas. Gracias. Gracias. Hola Miriam, buenas noches. Te estuve esperando. Buenas noches. Dí, estuve ocupada haciendo unas cosas. Mañana voy a verte. Ok, gracias. Hola Miriam, esta semana sí podrás pasar. Gracias. Hola Miriam, buenas tardes. Ya sé que doy mucha lata, pero necesito dinero, por favor. Te quedaban pendientes 320 y la pieza que agarró Abril son 40 pesos. En total son 360. Paso mañana en la noche. Gracias. Buenas noches Lupita. Si no he pasado es porque no he podido. Y ahorita no voy a poder. En cuanto yo pueda, paso a verte. Para que hagamos bien las cuentas. Gracias, buenas noches. Por eso te digo, no te preocupes. Si no puedes venir, yo paso a tu casa. La verdad es que ahorita me cayeron muchos gastos y me urge el dinero. Y tu cuenta ya tiene desde el año pasado. Disculpa, estoy trabajando. Y pues las cuentas ya las habíamos hecho. Eran 620, me diste 300, quedaron 320. Y la última pieza de Abril, cuando la trajo Esther, no hay más cuentas que arreglar. Disculpa la interrupción. Igual si no puedes, mañana el domingo te veo. Gracias. Hola Miriam, buenas tardes. Solo me gustaría que me aclararas si no puedes pasar por falta de tiempo o por dinero. Porque la verdad yo te veo pasar aquí enfrente a cada rato. Por eso te comentaba que yo podría pasar a tu casa. Pero si es por dinero, pues te espero. Nada más dime cuándo. Que no sea otro año. Ups, ¿ahora hasta me vigilas? Pero no veo de qué te preocupes. Pues tú tienes las piezas encargadas. Y en cuanto tenga tiempo voy. Gracias. No es que te vigile. Si es que pasas por enfrente, obvio te veo pasar. Y no es que me preocupe. Simplemente necesito mi dinero. Y a pesar de que yo tengo las piezas, son piezas que ya están a medio pintar. Y yo ya no puedo vender. Además de que lo que aquí está, no equivale a lo que me debes. Pero mira, no te preocupes. Entendería que no tuvieras dinero, pero no entiendo la mala actitud. Porque simplemente pido algo que es mío y que ya pasó mucho tiempo. Pero está bien, si en algún momento tienes ganas de pagar, puedes pasar. Y si no, ya no te preocupes. No te voy a volver a molestar. Bueno, entonces ya sabemos que Lupita tiene una papelería. Y que... ¿Cómo se llama la otra? Ah, Miriam. Es su prima. Y mandó a sus hijos a la papelería porque ahí hacen de esas manualidades de pintar figuritas de esas. Pero pues ya, no le quiere pagar. O no puede, o quién sabe. Ella solamente sabrá por qué. Pues la ve pasar y ahora dice que hasta la vigila. Yo creo que pasa por enfrente de la papelería como cuando te mentalizas, ¿no? De que no me miran, no me miran, no me miran. Y pasa, ¿no? Así de largo. Como cuando no quieres que te dé miedo de algo así. No me va a dar miedo, no me va a dar miedo. Así pasa ella. Pero pues si te miran, Miriam. ¿Qué pasa si no pagas? Gracias. Gracias. Gracias.